Yurie Olivera Serrón no solo es uno de los socios de la financiera informal de la familia Serrón que presta dinero sin autorización de la superintendencia de la Banco y Seguros en la región de Junín. También es uno de los personajes en haber tenido el privilegio de haber visitado a Guido Bellido Ugarte apenas asumió la presidencia del Consejo de Ministros. Tres días después de que el PMEAR empezara a despachar en la presidencia del Consejo de Ministros, Yurie Olivera fue residuo por el PMEAR en su despacho para tener una reunión de trabajo y por congresista del partido gobernante. Como se sabe, Yurie Olivera Serrón no tiene ningún cargo en este nuevo gobierno. Yurie Olivera es dirigente y fundador del Movimiento Regional por Perú Libre junto con su primo Vladimir Serrón. En 2016, siendo funcionario público de la municipalidad distrital de Huancayo por Perú Libre, fundó con sus familiares y conocidos la financiera Grupo Económico Señor Cañicruz. La sociedad prestamista, que tuvo hasta tres oficinas en Junín y reunió un capital de más de 250 mil soles con aporte de cada uno de los socios, funcionó sin conocimiento de las autoridades hasta hace dos semanas cuando un informe del comercio reveló su existencia. Aunque Vladimir Serrón ha respondido que la financiera que funciona en Agua, su pueblo natal, no tiene ningún vínculo con él ni con el partido, no está claro a razón de qué su primo, Olivera, es recibido por el PMEAR y por congresistas de Perú Libre. El 2 de agosto, tres días después de que asumiera el PMEARATO, Guido Bellido recibió no solo a congresistas electos, autoridades y funcionarios de las entidades del Estado, sino también a Yuri Olivera. Yo con Bellido no he tenido ninguna reunión de trabajo. Yo ingresé porque, bueno, ingresé para un tema de información y fue la única vez que fui y bueno, me reuní un rato y nada más. Ah, perfecto. Pero bueno, entonces lo autorizó el señor Guido Bellido. En este caso me convocaron para ir y yo fui. ¿Quién lo convocó y descubrimos? Bueno, en este momento no recuerdo la personalización. Pero fui a visitar. A visitar. Fui, fui, este, entonces conocí, ¿no? Yo, este, yo también soy periodista, entonces también quise conocer, ¿no? A veces uno tiene curiosidad por muchas cosas, entonces fui, ¿no? Fui, de todas maneras, fui y conocí el lugar, ¿no? Perfecto. Bueno, yo también lo hubiera querido. Fui, de todas maneras, porque no había tiempo para poder estar muchos minutos. Claro. Y, bueno. Y, perdón, y no recuerdo. Y también, y también, también, ¿no? De todas maneras, a veces, pues, uno quiere, también, ¿no? Laborar, ¿no? Ya. Que tiene todo el derecho del mundo cualquier persona que le laborar. O sea, fue, de alguna manera, ofrecer su servicio, su capacidad. Claro. Si compres condiciones, quieres, este, laborar en algo, también, también, este, por lo menos para ver un poco de información, ¿no? Ajá. Más información sobre esta historia, ingrese a elcomercio.com.pt